Una oportunidad, yo venía con nombre cambiado, porque había un reglamento de que hasta febrero no se podía pedir pase en el interior para el fútbol profesional. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Sí, Carlos Silva. Carlos Silva, Carlos Silva. ¿Y quién le puso ese nombre? Y acá me cuanticiaron acá. Además era un señor que siempre jorobaba de salto que me quería tremar acá. Se llamaba Carlos Silva y digo, es Carlos Silva también. La historia de la selección uruguaya en los campeonatos mundiales contada por sus propios protagonistas. Los miércoles a las 22 horas, Mundialistas, aquí en TV Ciudad.